Hola, bienvenidas a tu día en Balance. Les traigo unas opciones de desayuno naturales. En la opción número 1 vas a colocar una taza de amaranto tostado con miel. Lo consigues en tiendas de granos y semillas. Aquí se me pasó la imagen, pero obviamente agregas la leche de tu preferencia. Yo agregué fresas, pero tú puedes agregar la fruta que tú quieras, e incluso algunas almendras. No necesitas añadir azúcar, te garantizo, sabe delicioso, no le envidia nada a ningún cereal comercial. Opción 2. Remojas una taza de avena y una cucharadita de chía una noche anterior. Por la mañana escurres el agua, agregas a la licuadora, vas a agregar también un huevo, canela al gusto y un chorrito de vainilla. Yo utilicé esta que es orgánica. Media cucharadita de polvo para hornear más o menos y también agregas una taza de leche de tu preferencia. Mezclas hasta que quede una consistencia espesa de acuerdo a tu gusto. En mi caso yo añadí un poco de salvado para una mayor cantidad de fibra y dar mayor espesor, pero todo depende de tu gusto. Yo utilicé un poquitín de aceite de olivo, pero también puedes utilizar aceite de coco. Nada más lo esparces muy bien en la sartén. Y pues procedes a añadir la mezcla de como cualquier hot cake tradicional. En este caso pues yo hice una figura más divertida para el gusto por ejemplo de los niños. Te recomiendo que hagas raciones pequeñas para no comer de más. Una vez listos pues ya agregas las frutas o semillas de tu preferencia. En este caso yo utilicé plátanos y fresas. Ah, y unas poquitas de almendras. Este para mí es uno de los desayunos favoritos de fin de semana. Opción 3. Es para cuando necesitas una energía más intensa cuando vas a hacer un buen entrenamiento. O por ejemplo para jóvenes o adolescentes que están haciendo una actividad física intensa. Agregas un huevito revuelto, almendras que es un extra de proteínas. Y pues en este caso pues yo también le agregué un poquitín de miel porque me encanta la combinación y también sabe delicioso. Opción 4. Es de las más rápidas, es adecuada para niños y jóvenes con actividad intensa, ya sea mental o física. Vas a colocar un plátano o la fruta de tu preferencia en la licuadora. Vas a agregar unas cucharaditas de amaranto, vas a agregar cacao natural a tu gusto. Este lo puedes encontrar también en tiendas de cereales. Vas a añadir si gustas un dátil. Agregas un chorrito de vainilla orgánica. Vas a agregar también la leche pues de tu preferencia. Y vas a mezclar todo perfectamente muy bien en la licuadora. Y listo, tienes un desayuno energético listo para llevar, muy práctico. Y espero que les haya gustado. Si te gustó, comparte y nos vemos en el siguiente video. Salud. Salud.